Así es, y sobre todo, Gustavo, porque llama muchísimo la atención que Daphne Hoffman, precisamente, quien es sobrina de la señora Hoffman, ¿verdad?, la que está metida en toda esta polémica y todo este escándalo, sorprendió el fin de semana porque compartió también un comunicado de prensa, Gus, donde más allá de hablar, como tú lo podrías pensar, si es Daphne Hoffman, ¿no?, en apoyo a su tía y a su prima, pues no, todo lo contrario, como lo ha hecho desde un principio, sale en apoyo a Daniela Parra, sale en apoyo a Héctor N., con un comunicado de prensa, donde evidentemente cuestiona como muchos de nosotras, o como muchas madres y mujeres lo hemos hecho, ¿por qué aguantar tanto tiempo y quedarte callada?, ¿por qué no denunciar desde el primer momento que te enteras que tu hija fue abusada y tocamos madera, verdad?, pero ella cuestiona en este comunicado de prensa, ¿por qué esperar tantos años y hablar después?, y no, primero, frente a las autoridades, sino a un medio de comunicación, y dice así, rompiendo el silencio, hoy desde lo más profundo de mi corazón, quiero compartir con ustedes una verdad dolorosa y desgarradora que ha afectado a mi familia y a mí misma, soy Daphne Hoffman, sobrina de Ginny Hoffman y prima hermana de Alexa Hoffman, y me siento sumamente triste y frustrada por la forma en que se ha manejado el caso de mi prima y su padre Héctor Parra, permítame aclarar que mi intención es desacreditar la palabra en la voz de mi prima Alexa, sin embargo, como miembro de esta familia, conozco bien cómo se manejaban las cosas entre nosotros, las anomalías e incongruencias en la forma en que mi tía ha llevado esta supuesta defensa, que me ha dejado perpleja, ¿cómo puede Ginny atreverse a ser la primera en no presentar una denuncia en el momento que se entera del presunto abuso, y luego, años después, viralizar esta historia sin ni siquiera haber denunciado oficialmente? Se pregunta ella, y lo preguntamos, Gus, muchísimas mujeres que somos, que somos madres, que no podemos concebir ni siquiera la idea de quedarte callada ante una situación así, y continúa Daphne, siento una profunda tristeza porque me siento acorralada, por un lado, quisiera poder estar junto a Alexa para apoyar en lo que sea que haya sido la verdadera historia, pero claro, mi familia nunca permitirá que intervenga yo porque saben que seré la primera en alzar la voz y defender a mi prima. La justicia no funciona de esta forma, la justicia debe ser transparente y justa, en el momento oportuno conocerán mi historia detrás del por qué digo lo que digo de mi familia, pero hoy alzo la voz por mi prima y por Dani, porque aunque no me permiten apoyar a mi prima, ella debe saber que también me tiene a mí si en algún momento ella así lo decide. Comparto este mensaje y hagamos que nuestra voz sea escuchada en todos los rincones del mundo, es hora de romper el silencio, de exigir transparencia y justicia, ningún individuo o familia debería tener el poder de manipular el sistema legal a su antojo, juntos podemos marcar la diferencia y garantizar que se haga justicia. Hago este llamado con mi foto de pequeña como símbolo de esa niña que callaron, manipularon en algún momento. Alexa, ni tú ni Dani están solas, las cosas no tienen que ser así. Impresionante, ¿no vos? Sí. Yo no puedo hablar del tema, ¿ya lo sabes? Sí, lo sé. Este, entonces, déjame... ...